Se realizará el último gran debate entre candidatos a la Alcaldía Cruceña, Adriana Salvatierra del MAS, Angélica Sosa de Santa Cruz para Todos y Rolly Aguilera de Demócratas, destacaron la importancia del cruce de propuestas ante el electorado. Bueno, ha sido un proceso que nos ha permitido acercarnos a las necesidades de las personas, esas necesidades diarias que muchas veces pasamos de alto en la planificación pública del Estado cuando hablamos de las grandes obras, de las grandes carreteras. Esta elección me ha permitido aproximarme a la posibilidad de cambiar la realidad diaria de la gente. Cómo garantizamos que la gente tenga un plato de comida en su mesa al finalizar el día. Cómo garantizamos la reactivación económica en un municipio que hasta el día de hoy se dedicó a administrar recursos y no a consolidarse como un municipio productivo. La expectativa es hablarle a la población, al vecino, a la gente a la que nos debemos. Somos un equipo que todos los días estamos escuchando sus miedos, sus necesidades. ¿Qué es lo que se requiere? Dar la certidumbre de un futuro que viene con una crisis durante estos 11 meses, una crisis que hemos vivido de forma muy golpeada en la ciudad, que ha disminuido la economía. ¿Qué quiere la gente? Trabajar, que generemos empleos. Son 285 mil. La gente no tiene viviendas. Vamos a hacer 50 mil viviendas solidarias. Sin lugar a dudas, esta campaña ha sido marcada por los debates. Ha sido marcada por conocer quién es quién en su real dimensión. Quién tiene la capacidad y la lucidez para poder enfrentar y dar soluciones, respuestas. El día de mañana estaremos presentes en UNITEL para poder cerrar, demostrando la responsabilidad con la cual yo me he preparado para asumir el reto de ser alcalde. Lo invito a todos para que nos acompañen en este último gran debate. El último gran debate entre candidatos a la alcaldía cruceña se realizará este miércoles a partir de las 19 horas por Telepaís Central. El analista Carlos Valverde espera que los candidatos aprovechen el último gran debate para presentar propuestas innovadoras. La temática es importante. Cada uno sabe, sabe de antemano cuál es el área y el campo en el que se va a mover y eso es una ventaja para nosotros porque tendrán que responder en función de ellos. Tendrán por lo menos que ir en función de ellos. ¿Van a jugar sus últimas cartas? ¿Se habrán guardado algo para este miércoles? Sí, claro, tiene que haberse guardado algo para el miércoles. Los temas son importantes y en función de eso tendrán que ser innovadores. Yo lo... uno va repasando y va escuchando cosas. ¿Vos fuiste opositor a Angélica Sosa o no fuiste? ¿Importa ya? ¿Importa qué vas a hacer con Santa Cruz? Yo soy optimista. Tengo la sensación de que el miércoles a las 7 de la noche va a ser una buena hora para hacer la última reflexión de los candidatos y que nosotros podamos ganar algo.